Hola, hola, que tal? Bienvenidos a un nuevo programa de River TV, vuelve el fútbol y con él, bueno, nosotros nunca abandonamos, o sea, nos comimos el paro, nos comimos todo, pero bueno, vuelve el fútbol, este, vamos a estar analizando lo que va a pasar, lo que va a venir, que es el partido con Sudamérica, programa especial hoy, hoy programa especial porque ya van a ver por qué, y como siempre, el mago, Diego Perucho. ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches, este, sí, la verdad que la espera terminó, el juego del fútbol, una alegría barata, pero, este... Es como que arranca otro campeonato, ¿no? Y en parte sí, porque es como que fue tan largo el parato. Ocho fechas, full, a matar a morir. Si no me equivoco, 24 días, 6 partidas, no sé cómo va a ser. Va a estar bravo. Y hoy le damos la bienvenida al estudio mayor de River TV, a nuestro notario estrella, Gonzalo, el mudo es salvo. Muy buenas noches, amigos, amigos de River Play. Bueno, estamos acá. ¿Qué se siente? Y bueno, yo ya quiero estar viéndome en casa. No te hagas el gelado más con celo. No, no, no. Igual ya cambiamos, Mago, ¿verdad? Lo mío, lo mío es... ¿Vas a hacer más o menos lo mismo que haces que Gerarda? Claro, sí, sí. Pero vas a ponerte impronta. Tengo dos cadenas atado ahí porque... Claro, tranquilo, cuando vas... Los tiempos de la televisión son diferentes. Cuando hacen así, vos tenés que mirar de atrás de la cama. Ah, agarrar la pelota y seguir. Tenés que mirar... Ah, no. No, 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 cerrá. No, no, no. No, 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 no. Este, bueno... Muchas gracias y... No, por favor. Un programa más. La verdad lo felicito por lo que viene en este año, la verdad que divino. Muchas gracias, de parte... Sí, ya sé, pero no estoy en el estudio. Siempre te hacen las notas. A mí me gusta, yo preparo todo. El jueves, al vecino le digo, no me digas ni cómo estuvo el programa. Yo espero hasta el viernes para ver qué dicen ustedes, porque la verdad que... Y ahora te vas a ver jueves y viernes. Sí. Ahora que estás vos. Sí, lo voy a grabar, lo voy a mandar a... Vamos a mandar a mamá. Sí, saludos a tu ídola ahí con el tema de la lapicera. Cambiamos la lapicera, cambiamos. Igual. Está bien. No me gusta el color. Bueno. Naranja. Buah, está. Ah, bueno. Naranja y negro. Buah. Sí, cabrón. Pero empezás con la... Empiezas con la... ¿Eh? Con un buen anfitrión. Por favor. Ya que ahora es sábado. Muchachos, empezamos con Ismael como siempre, por supuesto. Sigamos colaborando. Hay novedades de Ismael. Dentro de poco se va a hacer la primera intervención. Así que debe realizarse un implante coclear bilateral simultáneo. Y los costos, por supuesto, siguen siendo muy elevados. La gente sigue colaborando. Y en hábitat, el número es 75168. En el BROW, en pesos, 1870589839. Y en el BROW, en dólares, 1870589855. Así que, fuerza Ismael, estamos con vos desde acá. Como siempre decimos, humildemente desde acá, desde la barcelera, apoyando esa causa de Ismael. No sé, tenemos un bloque de femenino imperdible. Un bloque solo de femenino. Sí, porque el River, el River, todo el año, como dicen ustedes, es verdad. El River es todo. Femenino, universitario, office, juveniles. Fui más a comer el fin de semana que jugaron. O sea, la primera no ha jugado, pero las juveniles... Con Peñalón Nacional, la del femenino, tenemos un compacto también. Tenemos información del femenino. Le vamos a dedicar un bloque al fútbol femenino. Bueno, arrancamos... ¿Quién era el show? La verdad, para mí es un campeonato nuevo. Gonzalo, para mí es un campeonato nuevo. O sea, es un... Pero yo ya ni me acordaba contra quién jugábamos. Jugábamos contra Sudamérica. Partido que siempre le parece... Como se le complica, River. Pasame el inflador. O sea, vos tomás todos los que se sientan acá, se inflan, viejo. Hay que respetar, es un campeonato parejo. Iba a traer un globo naranja con el escudo de su madre. Y te juro. El culo, el guayo es parejísimo. Es parejísimo. Vos ganás tres partidos y pasás para el otro lado. Como la primera vez que arranca Tiscordia. Ganó tres partidos y la gente ya estaba hablando de la Copa Sudamericana. Perdimos tres y ya estábamos de vuelta con la soga al cuello. Nunca estuvimos en tela de juicio. Sí, bien, estuvimos muy apretaditos. Pero no estaba en la mente de nadie que podíamos llegar. Pero, la mente no está, pero si perdés un partido, por otro, una cosa u otra, hay que ganar. Yo, me parece que si arrancamos ganando contra Sudamérica, el partido se lo gana bien. Pero hay que jugarlo hasta que no aparezca el gol, el partido lo voy a ver intensamente. Eso de arrancar ganando... Es fundamental. Mago. Sí. Si vamos al antecedente de la Copa Libertadores... Bueno, está, sí, justo hoy. Justo hoy. Uno nunca sabe, pero yo lo que creo que primero es que es un partido muy difícil para River y para Sudamérica, para los dos. Sudamérica se juega a una tabla, River se juega a dos tablas. Sudamérica se juega, perdón, Sudamérica se juega a el partido. Claro. Si pierde, Sudamérica, chao. Para Sudamérica es como hablamos nosotros cuando River enfrenta, estaba en un momento, como recién decía Gonzalo, complicado, jugaba contra un rival directo de la tabla al descenso y era una final. Para Sudamérica es un partido, no digo accesible, porque yo veo que River para mí, hoy en día, River, hoy en día... Está tres goles arriba de Sudamérica. Hoy está, está arriba de Sudamérica, está arriba. Yo no digo ni un gol ni tres, porque vos podés pegar cuatro pelotas en la espalda y metiste una y hiciste una. Siempre con mesura. Entonces yo digo con mesura, por eso, porque el archivo después... Resisto cualquier archivo yo, eh. Lo que yo voy es a eso, que me parece que Sudamérica se juega un partido importantísimo en una tabla. ¿Y River por qué en dos tablas? Porque se cruzan Peñaroli y Defensor, los dos van a perder, uno va a perder puntos, o los dos. Y River tiene la chance de acercarse un poquito más y de sumar en las tablas más, ¿no? Entonces digo, para mí es un partido muy lindo, ¿no? Sí, que tenemos el perseguidor más cercano que tenemos que agarrar, es Danubio. No está aquí de las tablas, ¿no? Danubio Racing, no, no. ¿No está aquí de las tablas? No, las teníamos, las dejé en el programa de radio el martes. Bueno, no traje nada. ¿Qué vino a figurar, vino a poner la cara? Vino a saludar a la gente, a decirles feliz año, porque capaz no me hubieran feliz que viene. Uy, pará, pará que paro. Claro, augurios de un 2018. Escuchame una cosa, ¿tenemos un informe de Primera de Villar, ¿no? Tenemos, claro, porque River jugó los fines de semana. Vamos a darlo. Yo a ustedes los veo y me entero que River jugó. Pero no sumamos, ¿no? No sé, esto nos suma más. Lamentablemente en este caso no hemos ganado, pero habíamos perdido el otro día. Sí, bueno, aceptable. Bueno, tenemos... Vamos con el informe, vamos con el informe. El sábado por la mañana en el Parque Saroli se llevaron a cabo dos partidos amistosos ante Villa Española, procurando mantener activo el plantel con vistas a la reanudación del torneo de clausura. El primer encuentro fue victoria de Arsenera por tres goles contra dos mediante conquista de Gonzalo Vega en dos oportunidades y del juvenil José Neris en una ocasión. Ticolnia dispuso para este encuentro a la uncena riverplatense integrada por estos once. Nicola Pérez, William Martínez, Agustín Ale, Claudio Herrera, Matías Yones. En el medio Facundo Pita Leche con José Neris, Bruno Piñatares y Vega. Arriba Juan Madero Olivera y Facundo Peranza, los once de River Play. Bien. Después hubo un segundo partido que también ganó River Play por cuatro goles a dos con la alineación de Gastón Olveira, Davis Barone, Zepe Almada, Nicolás Rodríguez, Diego Zurdo Rodríguez, Santiago Escoto, Pablo González, Ezequiel Peña, Mauro Daluz, Fabricio Fernández y Rosso. Después entraron, durante el partido entraron Facundo Silvera, Giovanni González, Marcio Benítez, Cristian Martín y Matías Saavedra. Los goles fueron anotados por Rosso, Escoto, Fabricio Fernández y Matías Saavedra. Le dimos suerte a Fabricio Fernández, lo trajimos acá. A mí para mí es un gran jugador, la verdad, ha tenido un año notable. Ahora, lo hablamos con Gonzalo Volontario, con Gonzalito, el mudo de Salvo en la Guardia Senera, increíble de Pablo González, ¿no? Un jugador que había desaparecido totalmente de River porque se le había decidido el contrato, se lo habían hecho así, sacaron de acá. Una cosa increíble. ¿Y hoy está en River otra vez? Cuando se va a Ángel Rodríguez a Peñarol, era la dupla con González. Pero Pablo González, ¿llevó a jugar la Copa Libertadores? Claro. O no, el año, sí, jugó porque en algún momento entró. Pero el año que River estaba en Libertadores, en esos partidos que había que cuidar un poquito, jugó el titular contra Fénix, jugó contra Nacional y el Maldonado, que lo echan. Es increíble. Era un buen jugador. No sé, yo no lo he visto porque no he podido por trabajo ir a los amistosos. O sea, pero es increíble. O sea, en el año que tuvo que haber jugado, que era titular, porque se va Ángel Rodríguez, que era el titular de él, se va. Ángel Rodríguez, otro regalo humano. Completame la información que te quedó en el lintero. Bueno, levantarse el paro de futbolistas el próximo día, sábado 4 de noviembre, se reanuda la disputa del torneo de clausura y estaremos jugando de local en nuestro Parque Saroldi a partir de las 16 horas 30 minutos contra Sudamérica. El partido, como ya es costumbre, será relatado por la voz de Arcenera, con una previa que promete ser muy interesante. Bueno, estaremos prendidos a la voz de Arcenera con el relato de Gonzalo. ¿Verdad que? Sí, yo creo, sinceramente. Tres jugadores de Sudamérica, decime ya, ahora. Uff, ya. Sí, ahí, ahí. ¿Qué te digas? No, sin soplar, ya. Y Perujo, Melasi. Todo el peruco porque hace 100 años que está en Sudamérica. Pero el capitán, claro. Perujo, Melasi, el golelo como el venezolano. No, creo que se fue. No sabemos, se llama el golelo. Se fue, también pasó lo mismo. Ojo con Sudamérica, eh. No, yo lo digo. A último Sudamérica, loco. Pero, Coco, a ver. ¿Sabés quién estás jugando? Todos los cuadros. Pero no me nombraste tres. Recién estamos hablando de Pablo González en River, que no sabíamos. Perucho, ¿sabés quién estás jugando de nuevo en Sudamérica? ¿Te acordás? El juvenil ese que era parecido a Cavani, Bentancur. Sí. Estás jugando ese. Rodrigo Bentancur. Está siendo el goleador de Sudamérica. Ojo al gole. No, sí, no. Quién puede... 27 goles, yo. Bueno, bro. Ojo, eh. Yo no voy a tirar abajo a ningún equipo ni a River. Primero hay que ganar los partidos. River está arriba de Sudamérica. ¿Por qué no se la creen un poquito? Eso es lo que pasa en River. No, no la creemos. No la creemos. Vamos a creérnosla. Vamos a creérnosla. Hay que ganar los partidos para jugar. Ya le tenemos que salir ganando del vestuario a Sudamérica. Tiene una camiseta sola. No la cambian porque tiene una camiseta sola. Ah, eso bueno. No sea malo. Bueno, está. Lo de creérsela... Lo de creérsela... La indumentaria de River. Lo de creérsela se lo tienen que creer los señores que están ahí en la casona de 19 de River. No, bueno. Yo soy hincha y a mí me gusta el fútbol y me gusta respetar. Después que gano, hago bromas, boceo, todo lo que quieras. Pero yo antes de partida... Para mí va a ser un partido muy difícil porque aparte, acuérdense, el del parate. El parate fue para todos igual. Lo van a sentir. Entonces, lo van a sentir los dos. El único que nos juega es Giovanni González, ¿no? Sí, pero vuelve a quitar el hecho. River aprendió bien, River aprendió bien, con goles, ganando, la mitosa, que es importante. Pero son partidos que son complicadísimos por lo que hablábamos al principio. Sudamérica se está jugando algo que es una permanencia. Si bien Sudamérica es muy difícil, yo lo veo que está complicada para Sudamérica. La veo complicadísima. Pero si vos tenés una tablita ahí para agarrarte y esa tablita la tenés ahí, vos haces lo imposible por agarrarte esa tabla. Entonces, yo creo que los primeros 15, 20 minutos de partido son fundamentales para los dos. Para uno y para otro. Bueno, nos vamos a hacer la primer pausa, este primero que estás bien. Espectacular. Bien, ya. Me falta... Ahora te hago pasar la maquilladora. Tranquilo, no pasa nada. Tiene hasta las 12 de la noche para maquillar, para que quede presentable. Nos vamos a la pausa con Peluquería Aguarelas. Peluquería Aguarelas te espera con los últimos coros a la moda. Capilar, tanto dama como caballero. Manicure y estética de piel. Lo último en coloración a la moda. En Costa de Oro venía ya Natasio entre Becú y Seco García. Te espera Peluquería Aguarelas. La Peluquería es Ciudad de la Costa, muchachos. ¿Cómo se llama? Aguarelas. Aguarelas. Nos vamos a la pausa de este primer bloque. No te vayas al segundo bloque. Vamos a estar analizando lo que es el fútbol femenino. ¿Nos podemos meter en ese bloque? Bien, sí. Y después seguimos un poquito más con River Sudamérica. River TV, el programa oficial del hincha de Arseneo. Ahora el agua se llama Crystal Water. Nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente. Sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá para enterarse de lo que pasó en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de las promesas de la revista chamotica re buena. Eso sí, los mafres son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chaloná. La misma revista que leía en los pobados de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollitas. Pabeamos. Cuidamos el tapizado de la máquina. La peleamos. Chapoteamos. Chummeamos. Y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos. Estuvimos en las buenas y en las que está. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Peluquería El Circo, desde la primera peladita. Años de prestigio nos avalan. Y Salón Rosado, con la dirección de Mario Intercoafer. Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional. San José 10 59, esquina Río Negro. Teléfono 2 901 3939. Segundo bloque de River TV, el programa oficial de El Hincha Garcelero. Estamos saliendo por el canal RTV más Televisión. Siempre dice Gerardo Bajoncelo. Pero a ver, para si me sale. ¿Vos te acordás, Maco? Por donde estamos saliendo. Por el canal 8. Cable Plus de la Costa. Cable Plus, Cablevisión. Vera TV. Canal 8 de Cablevisión. Canal 8 de Cablevisión. Vera TV, no ves en la compu. Vera TV, la compu. Canal RTV. Y después en YouTube te metes EQV en 1967. Tenés del programa 1 al programa 30 y algo. No me acuerdo bien. Este bloque y la información del fútbol femenino es presentada por Alfemar. Transporte Escolar, traslado por más de 25 años al futuro en nuestro país. Y a la boda escenera a todos los complejos. Femenino, juvenil, a todos lados. El teléfono de Alfemar es 2358-8554 y el celular 094-972-714. Antes del compacto que vamos a ir ahora, me vas a dar dos mensajes. Sí, porque ya están escribiendo. Dos mensajes. El sábado estamos ahí. ¿Cómo te extrañaba River? Miguel Ángel. Bien. La verdad que lo extrañábamos. La verdad que una alegría bárbara que vuelva al fútbol. Hay que encarar este tramo final del año como si fuera una liguilla de 24 puntos. Que me quede con 17 y me conformo. Julio Deposito. Bueno, Julio Deposito, mirá, tenemos gente. Sí, claro. ¿Vos te conformó con 17? Con 17 ya estamos en la copa, me parece. Está pronto. Vamos al compacto y enseguida después del compacto completamos la información que la tiene acá el Berucho y le hicieron de producción. Vamos al compacto y disfrútenlo. Advance, hacia la comunidad. Un alto alto alto. ¡S 사os colovese! ¡Anhali, áhali! ¡Antoni! ¡A reaching entrar! ¡Simplea! ¡Sin30! ¡Crゆ wise! ¡MICA, pares! ¡ natureza! ¡ Bruna antia! ¡G لكن 50- marque 94! ¡ pressure onły espaláne! ¡ Remencio! Bueno, estamos con Micaela Bermúdez ¿Qué te pareció el partido, Micaela? Bueno, un partido difícil, lo venimos preparando hace tiempo Ya hemos caído 5 a 1 los dos partidos y este partido salir 2 a 0 Aguantando bastante bien y teniendo bastantes llegadas, no como las otras veces Me pareció un buen partido El resultado igual fue mentiroso porque tuvieron un par de chances, las convertieron Nosotros pudimos haber convertido también Sí, pudimos convertir, varias veces tuvimos varias llegadas, no supimos definir ahí Pero bueno, hay que seguir trabajando y va a salir Es todo cuestión de paciencia, esto es largo y el fútbol sigue Exacto, hay que trabajar duro, seguir viniendo a entrenar Y bueno, nada, actitud en cada partido y sacar al equipo adelante como siempre Bueno, muchas gracias y felicitaciones Muchas gracias a ustedes por venir a vernos y tener estas notas que es importante que el fútbol femenino se difunda Muchas gracias Bueno, estamos con Pamela Silva, la responsable de custodía del arco de Arcenero ¿Qué te pareció el partido, Pamela? Un partido muy difícil, la verdad que era mi primer partido con Nacional Después de una lesión larga, así que fue bastante presionado para mí Pero me sentí bastante cómoda Y está, no se dio, aunque tuvimos bastantes llegadas Pero está Hace varios partidos que no estabas jugando Hoy reintegraste al arco de Arcenero Hace dos partidos atrás reintegré Pero estuve dos meses afuera, sí ¿Qué te había pasado? Me rompí el ligamento de una de la mano Y al sacármelo del lugar me dieron unos meses afuera El resultado igual fue mentiroso Porque las dos chances que tuvieron las convirtieron Exactamente Creo que el primero fue un error mío también Y bueno, está el segundo, sí, yo creo que fue Pero nosotros teníamos oportunidad y no se nos dio Bueno, te felicito por la actuación y a seguir trabajando, que esto sigue Sí, a seguir practicando y bueno, cada vez más al 100 Bueno, estamos acá con dos muchachas ¿Cómo te llamas? Micaela Alonso ¿Y vos cómo te llamas? Micaela Alonso Bueno, ¿me pueden explicar por qué se llaman Micaela Alonso las dos y cómo se conocieron? Nos conocimos hace cuatro años en el liceo Mi nombre es con C y Z Y el mío con K y Z Pero da la casualidad que suenan las dos Micaela Alonso Sí El único que tiene distinto son la Z, la K Como acá no se pronuncia el acento Claro, queda de igual Además yo la llamo como Chavita porque si no nos confundimos En la cancha nos perdemos las dos ¿Vos de qué jugas? Yo de volante Lateral-derecha Las dos por derecha Las dos por derecha ¿Y se complementan entre ustedes? ¿Cómo se dice? ¿Micaela Alonso o Micaela Alonso? No Chavita, yo lo llamo como Chavita A mí me dicen Micaela Sí, a mí Chavita ¿Y vos si no nos perdemos? ¿Los dos por el mismo lado? Debe ser un caso único en el fútbol, ¿no? ¿Estás confuso jugar juntas con los mismos nombres? Bueno, les... Al principio las dos nos llamaban Micaela Claro, no como... Digamos ¿Por qué? Que le dían a una anda para esto y va a la otra Nos repartíamos, perdíamos la marca, todo Por eso, por los nombres Bueno, les agradezco la aclaración Y a seguir adelante que esto sigue Muchas gracias Vamos Vamos, Viva Vamos, Viva Vamos, Viva Una vida Viva Iba a fuerza Bien coincido Otro ¡Gracias! Bueno, estamos con Tatiana Pereira, acaba de terminar el partido, lamentablemente no se pudo Un partido que si se quiere no refleja el resultado de lo que fue el partido en sí Sí, metimos hasta que no pudimos más y no se nos dio lo que veníamos a buscar, que eran los tres puntos Creo que en el primer tiempo tuvimos chances, ellas llegaron dos veces y convirtieron, pero... Sí, fue un partido mucho más parejo en el primer tiempo que en el segundo Creo que el físico en el segundo tiempo se notó que ya estaba mejor que nosotras Y la lesión de la goleira anímicamente nos bajone mucho Justamente, la lesión de la goleira condicionó un poco también Sí, pasamos de tener tres goleras, tres buenas goleras, a tener una Y que nos pase esto en uno de los partidos más importantes fue como que no pudimos remontar Bueno, esto sigue, hay que apostar a los play-offs y tratar de ganar este torneo para ir a la final Sí, más bien, a no bajar los brazos y vamos a seguir luchando hasta quedar lo más alto posible Bueno, muchas gracias y te felicito por el partido Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre Estamos con Estefane Salazar, conocida, Fanu Conocida como Fanu Bueno, lamentablemente no se pudo No se pudo, fue un partido que nos hacen un gol muy temprano Que nos mata, anímicamente nos mató Después quedamos un poco desordenadas me parece Y bueno, costó, pero se arrancó un segundo tiempo con todas las ganas, con toda la energía Y bueno, después tuvimos la lesión de la goleira que también nos mató Entró una jugadora, pero creo que lo pudimos controlar en un momento que no llegaban al arco ellas Y nada, lo que tiene este equipo que no baja los brazos y que sigue hasta el último minuto Y así, bueno, y así se quiso El resultado yo pienso que no es para ser tan abultado como se presenta el partido No, no, sí, la verdad que no Para mí tampoco, bueno, pero ellas llegan Nosotros estábamos corriendo que no podíamos más Sabíamos que lo que no podíamos permitir era que llegaran al arco que pateen Porque era una jugadora que no es golera Y para ella ya se comprometió a eso Y bueno, no teníamos que dejar que llegue la pelota al arco Llegó, y bueno, ellas aprovecharon eso, le pegaron de afuera y está Las derrotas se enseñan, vienen los play-offs dentro de poquito Ahí nos tenemos que apuntar todas nuestras pilas para poder llegar a disputar una final, ¿no? Ahí va, estamos en un clasificatorio donde los errores cuestan pero no tan caros Sirven para aprender, para mejorar para el próximo partido y para los que vienen Y meterle con todo al play-off Bueno, te agradezco la nota, vamos a seguir, vamos a esperar Y con fe que esto es largo y todavía falta Bien, muchas gracias a ustedes por difundir esto Bueno, impecable el compacto, ¿no? Un peñal nacional, lamentablemente el resultado no fue favorable Las notas, excelente Pero vamos a completar la información con lo que tenemos acá Muy bien, en el complejo Colón se disputaron los encuentros programados Por los torneos de sub-19 y primera división del fútbol femenino A primera hora de la sub-19 en frente al club nacional de fútbol En un partido de trámite parejo y donde las muchachas tricolores fueron más certeras A la hora de definir y se impusieron a nuestras representantes por dos goles contra cero Los detalles del encuentro fueron los siguientes River formó con Pamela Silva, Erika Larre, Lucía Rodríguez, Micaela Bermúdez, Camila Silva, Micaela Alonso, Luciana Rodríguez, Juliana Acuña, Paula Cáceres, Agustina Duarte y Evelyn Rodríguez Las suplentas, Manuela Oliveira, Tamara Ancheta y Micaela Alonso ¿Los cambios? Sí señor, a los 45 Manuela Oliveira por Evelyn Rodríguez A los 61 Tamara Ancheta por Camila Silva A los 78 Micaela Alonso por Micaela Alonso Dale, joda ¿Qué? ¿Entró y salió ella? ¿Se acuerda la camiseta? Debe haber sido un reingreso o no sé No, son dos Micaela Ya la vimos en la cinta Bueno, amarillas A los 20 Paula Cáceres A los 57 Manuel Oliveira Rojas No Así que bueno, director técnica, Juliana Castro Asistente técnica, Patricia Cor Preparadora de Física Sabrina Ferreira Quien es yo, Amalia Guridi Delega, Claudia Sirianni El próximo encuentro en las U19 Será contra el club atlético Peñarol En el estadio Damiéndi A las 13.30 del día domingo 5 de noviembre Dame, sí Dame dos mensajes y vamos con primera división Excelente Bueno, a ver Vamos a buscar alguno Sí, Carlitos Hay que ganarle a la IASA Y empezar a trepar en la tabla Si ganamos tres partidos seguidos Entramos a una copa Vamos River, carajo Ven, me gusta El positivo, viejo Sigan insistiendo Para que cambien el escudo de la sede Ese que tiene en cuernos No tiene nada que ver con River Es este Por Halloween Por Halloween Ah, estaba ambientado Halloween Tranquilidad, todo llega Ya fuimos por el de Facebook Ahora vamos por el de la C Tranquilidad, todo llega ¿Tenés uno más? Tenemos uno más, sí ¿Tiene un relajo de cosas ahí? No, porque yo no manejo muchas computadoras Dámelo más Parece como si empezara otro campeonato Vamos River a ganar Que con todo A ver Vamos River a ganar Vamos que se puede Patricia, 4-5-7 Bien, Patricia Vamos con la información Bueno, los detalles de la Rota River-Tatencio por 5-0 Tiene un detalle Por eso tenemos acá ¿Utilizaron el VAR? Y no, si lo utilizan no sé qué pasaba Bueno Entonces, acá tenemos A segundo año y por el torneo Que es una primera división Nuestras muchachas midieron fuerza Con el club atlético Peñarol En un partido de resultado mentiroso Ah, sí Ya que River en gran parte del encuentro Sobre todo en la primera parte Fue neto dominador del trámite del juego Peñarol fue más contundente Y en las pocas oportunidades que llegó Con peligro al arco accionero Logró convertir A eso Debemos agregarle la lesión De nuestra portera Al comienzo del segundo tiempo Por una muy grave arremetida De una delantera orinegra Que hubiera merecido La tarjeta roja en forma directa Por eso pedías el VAR Por eso pedía el VAR Alba Bueno Cosa que no aconteció Debiendo entrar en su lugar Una jugadora de campo Que por más que dejó Obviamente todo en la cancha No es su posición No tuvo la noción del arco Obviamente Y recibió Tres de los cinco goles al primer Los detalles de la derrota Fueron los siguientes River formó con Lorena López Lucina Pasarello Juliana Castro Giovanna Jung Estefani Díaz Sabrina Ferreira Tatiana Pereira Eli Fernández Brenda Rodríguez Estefani Techera Y Yaron García Las suplentas Estefani Sarazar Paula Silva Janina Prego Loreley Villarrubia Verónica Gallinar Y Lourdes Almirón Los cambios Si señor A los 56 Paula Silva Por Lorena López A los 78 Estefani Salazar Por Luisina Pasarello A los 73 Janina Prego Por Estefani Techera Amarillas A los 90 Más 1 Más 1 Sabrina Ferreira No en los 91 Bueno, 90 El partido estaba Había tiempo de descuento El mago es una cosa de loco Sabe, sabe lo que sabe Este tipo No, pero es así Si lo llegan a verte Me lo llevan, eh Me lo llevan Si lo llegan a ver Me lo llevan A los 90 Más 1 Sabrina Ferreira A los 90 Más 3 Eni Fernández A los 90 Más 5 Yaron García ¿Vos sabes que rojas? No Y goles Tampoco Bueno, el director técnico Manuela Irala Preparado físico Natalia Costa Quienesóloga Laura Blanco Y delegada Claudia Sirian El próximo domingo 5 Estará terminando La primera parte Del torneo Clausura Y enfrentaremos a No, yo no lo digo En nuestro complejo de Colón A las partidas De las 16.30 A nuestros hijos A las chicas A las chicas A las pingüinitas Reíste Ricky A las pingüinitas A las pingüinitas Son pingüinitas Muy bien Esta fue toda la información Y bueno Toda la información De Juveniles Femenino Primera División Y lo encontrás En nuestra página web www.cqv1967.com La única y más completa Página web Del hincha de Arcelero Actualizada Día a día Toma Chupate esa mandarín Gonza Dame un mensaje No vamos a la pausa El sábado vuelve el fútbol Vuelven también las entrevistas Después de los partidos Por River TV Quiero ver al lindo del Gonza Te lo escribiste vos Dale No, no, no Quiero ver al lindo del Gonza Con su prenda íntima No, no Es un tema Trajiste No, no, no No, no Esa es para los partidos Es un tema de cabala Con mi amigo el caballito Un abrazo grande Para Pablo Tiscornia Caballito No me digas que ese mensaje Lo mandó la pequeña Lulujo No, no Lo mandó No, porque se está corriendo la bola Lorena lo mandó Opa, bueno El club de fans crece Nos vamos a ir a la pausa De este segundo bloque Con Legal 24 Juncal 1426 Celular 099 709 521 Un abogado Las 24 horas Los 365 días del año 290 pesitos El primer escrito es gratis No me digas a las 3 de la mañana Porque es que largo No, no, no Yo no Temprano, eh Lo tenés igual Las 24 horas lo tenés Está todo el día Legal 24 El amigo Jorge Cameron Un abrazo grande para él Y para todos los muchachos Ahí tenés un Un bufet de abogados De abogados Nos vamos a la pausa De este segundo bloque De River TV Volvemos con el tercero Tenemos juveniles Tenemos un material impresionante No lo tenés acá No lo tenés en ningún lado River TV El programa oficial Del hincha de Arsene Ahora el agua se llama Crystal Water Nueva generación de dispensadores sin botellón 24 horas de agua fría o caliente Sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones Por consultas 902 55 18 O 099 64 03 92 ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá Pero entregarse de lo que pasó en el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias en su justa medida Además Una informeza de la revista Como que está re buena Eso sí Los mafes son mis videos favoritos Porque nunca me pierdo Chaloná La misma revista que el día no es jugada de chiquitos Pero mucho más moderna Uruguay está cada vez más lindo La República también En estos 25 años nos pasó de todo Perdimos con los mosquitos Pero le ganamos a las polillas Empezamos nuevas etapas Y terminamos otras No siempre se puede ganar Acompañamos a los cebollitas Mabeamos Cuidamos el tapizado de la máquina La peleamos Chapoteamos Cholmeamos Y chiveamos de lo lindo Despedimos el verano Y bienvenimos el invierno Reciclamos Estuvimos en las hoenas Y en las que tal Ni idea como se le dice a esto Pero también lo hicimos juntos Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar Fuimos paraguas Macetas Superhéroes Y le hicimos lugar a los recuerdos Que vale la pena guardar Hicimos un montón de cosas juntos Y lo mejor siempre está por pasar Peluquería El Circo Desde la primera peladita Años de prestigio nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección de Mario Intercoafer Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional San José 1059 Esquina Río Negro Telefono 2-901-3939 Había una vez Un circo Tercer bloque de River TV El programa oficial del hincha Darcenero Este bloque es presentado por Peturrepe Fútbol 5 Te digo Otorreguese y Suárez La mejor cancha de fútbol 5 De Montagueo Salimos segundo Porque perdimos un partido Salimos un partido Perdimos un partido Y no le ganamos No le ganamos al primero Y que empantamos con el primero El único partido que fue el Mago Perdimos Después ganamos todo Limpiamos como dijo Pero viste como hizo Guardiola Limpiaron al niño y a todo Para afuera Y ahí empezamos a ganar Yo me fui porque vi que tenían potencial Y dije no Qué visión Otorguese y Suárez Peturrepe Fútbol 5 Una cancha espectacular Con dimensiones espectaculares Para jugar al fútbol Cantina para hacer el tercer tiempo Ahora se viene Carnaval Por lo que me dijo Martínez Se viene Momolandia Con Caruso Con Caruso Caruso Lombardi No claro Si es que divino Así que Otorguese y Suárez En el corazón del Prado Peturrepe Fútbol 5 Qué más tengo Ah Kiosco Rabito Kiosco Rabito En Zunfelde y Pitágoras Zunfelde y Pitágoras 7 Le jugás al 7 No tenés chance Va No tenés chance Tenés todas las chances Ya salió revancha Zunfelde y Pitágoras Kiosco Rabito Un abrazo grande para Ricardo Castro Para Mariel Un beso grande de acá De ahí salió revancha hace poco Y si no vende todo Y aparte tenía alfajor Le poden meter la galleta Esa que trajiste Trajiste una galleta No le tiene una Ricardo Una No porque él come sin sal Ah si come de salvado Si si Sin gluten Así está Mirá una pinturita Escuchame una cosa Bueno Antes de ir a juveniles Dos mensajes Dos Bueno Ricardo Hablando de Ricardo Ricardo ¿Será Ricardo Castro? No No dice No dice Ricardo ¿Me pueden explicar Cómo es el asunto De los carteles? Me interesa poder colocar Dos en el complejo ¿Es verdad que no se paga nada? ¿Con quién hay que hacer el trámite? Claro Quedó enganchado con lo que se habló El martes en la radio Y el trámite Por lo que sabemos nosotros Lo tiene que hacer directamente En el complejo Colón Porque por directiva no pasa A ver quiero aclarar una cosa A nosotros Por lo menos a mí Y creo que a la gran mayoría De movimientos No nos interesa cuánto paga uno Cuánto paga el otro A nosotros nos interesa Que colaboren Si la propaganda está Que algo a River le quede Velamos por el bienestar de River Nada más Porque viste que después Empiezan ¿Qué querés saber? ¿Cuántos ponen? No, no Ya que estás Ayándole a una propaganda Si pone 500 Si pone 1000 Si pone 2000 No me importa A mí me importa que Algo a River Por lo menos le quede Si no mañana River juega con la habitual Roja y blanca Y ya está Porque la propaganda No es el símbolo de River El símbolo es la camiseta Albi Roja Que circunstancialmente Por plata Tiene una propaganda Y si no Yo creo que Nada es gratis Dame otro más Y vamos con Informaciones juveniles Y si enganchada la gente Parece que el fin de semana Fueron a ver a River Nacional Y River Peñaló Porque fueron Me gustaría saber Quien manda Y quien controla Lo que pasa en Colón Parece tierra de nadie Todo pasa por las manos Del encargado El tema cartelería Es lamentable Y bueno Que es hincha de River Le tiene que pasar No puede ser que mire Para el costado Que es hincha de River Pero menos mal Que no solo Acá lo vemos Hay gente que Que manda mensaje Que manda mensaje Si porque hoy por hoy Esto Hay gente que manda mensaje Acá se le Para bien o para mal Bueno Laura nos hace una pregunta Bien a ver River tiene presidente Digo Digo esto porque No aparece en ningún lado Y siempre se ve A los delegados Tiene presidente Presidente de Willy Tucci Creo yo Que No sé si será El que manda Pero Que es el presidente Es el presidente El que manda Me parece que está en otro lado Que no está en River Vamos a la Información juvenil Si la verdad que es lamentable Bueno Entre sábado y domingo Se disputó la novena fecha De los torneos Clausura del fútbol juvenil Nuestros representativos Viajaron a la ciudad De Maldonado Para enfrentar al deportivo Maldonado En el parque Las Delicias No sabes como se come ahí Una delicia De la capital Fernandina El sábado Los resultados Fueron los siguientes En sub 19 River ganó 4 a 0 En sub 17 River empató 1 a 1 En sub 16 River dio cuenta En el deportivo Maldonado Por 3 tantos Contra 1 El domingo Los resultados En sub 15 River 3 a 0 Y en sub 14 River 2 a 0 La bolsa Le va a la bolsa Este Bueno En el día de ayer Comenzó la disputa La décima fecha De juveniles En el complejo Arzuaga Contra Defensor de Porting Se registraron Los siguientes resultados En sub 19 Ganó Defensor 2 a 1 En sub 17 Defensor 2 a 0 Y en sub 16 Ganó River por 2 tantos Contra 0 Vamos viejo Hace un ratito Culminaron los encuentros De sub 15 Y sub 14 Que se jugaron En nuestro complejo De Colón Y bueno Estamos haciendo Los contactos Para poder dar Los resultados Que se registraron En la partida Hace nada Bueno La fecha 11 Se llevará a cabo El próximo fin de semana Enfrentaremos A Central Español Con los siguientes detalles El Chavo 4 En el complejo Darcelero Estarán jugando Sub 19 a las 9 Sub 17 a las 11 Y sub 16 A las 13 El domingo 5 En el complejo Palermitano Lo harán Sub 15 a las 9 Y sub 14 A las 11 Bien Bucaragüel Alfombra señores 099-493-481-095-779-516-W-W-W Bucaragüelalfombra.com Deja la alfombra De hecho una pinturita ¿Trabajan en el Saroldi ellos? Dicen que los Mendoza Trabajan en Bucaragüelalfombra Por el Saroldi No, no, no En toda la meca El Saroldi es un espectáculo Pero todo el año Para mí Para mí Sacándome los colores Difícil No puedo Pero está Una de las mejores canchas Sí Pero todo el año Así que un saludo Para Haga frío Haga calor Para la barra de Bucaragüelalfombra Colaborando con River TV Y la barcelera Mensaje Gonzalo Sí Volvemos al fútbol Porque empezaron a escribir Ahora El tema fútbol Bueno Fútbol no es solo Lo que pasa dentro de la cancha Como decimos nosotros Pero está Volvemos a la pelotita El saludo hay que estar Se terminó el paro Hay que alentar al viejo River Y si ganamos Chau descenso Y a pelear por un lugar En la sudamericana Vamos arriba che Vamos Totalmente Hay que ir Hay que ir Y si no lo escuchás Si estás trabajando Lo escuchás por la barcelera Con el corazón en la mano Hacerse socio Bueno ahora sí Otra vez Viste que esto es dantesco O sea un poco La alegría de los jugadores Pasamos a lo que pasa Dentro del 19 de abril Y si Hacerse socio de River Es más difícil Que sacar el 5 de oro Bueno Es bravísimo Mandé mail dos veces Y todavía estoy esperando contestación Llamo a la sede Y nadie me atiende La verdad me aburrieron No, no te aburras Tenés que hacerte socio de River ¿Pasa que un tipo Que se quiera ser socio Y que no le den bola Aliejan a la gente Y si Porque después Ponerle que Le den bola Se hace socio Y después el tipo Paga la cuenta Y dice ¿Y a quién pediría esto? ¿Para quién es? No sabe venir ¿Para dónde entra? Hay que buscar una solución No se puede estar Todavía llamando Es muy fácil La solución El tema Que no la quieren encontrar Andás a ver Capaz que Mande otro mail Y diga que vota El oficialismo Y ahí lo hace el socio Capaz que hasta Le pagan la cuota Te van a buscar Para que vayan a votar Hasta le pagan la cuota ¿Por qué te miras en el monitor? Tienes que mirar la cámara Yo lo miro a ustedes Estoy cansado de decirte Tienes que mirar la cámara Vos te ves a la gente A los dirigentes Yo estoy como si fuera en mi casa Yo estoy así Mirando el programa así Porque es como que estuviera en mi casa Si ya le pegaste tres veces al mostrador Que casi lo te da El martes Mi madre me relajó todo Rompí los cables de la radio Se costó la radio Por ti la radio Ves Se parece Sánchez Padilla Vamos a la información De fútbol universitario ¿Te parece, Mago? Bueno El día sábado Por las inclemencias del tiempo La preseñor No pudo disputar sus partidos Así que bueno En mayores Nuestros estudiosos Siguen con su racha ganadora Y en un apasionante encuentro Vencieron a Jung Universitario Por dos goles contra uno Confirmando el buen momento del equipo Que lo posiciona Con muy serias aspiraciones De lograr el título De la divisional Y Atento que Jung Universitario Era el líder ¿No? Sí, sí, sí El próximo encuentro Será contra Ut Serviam El próximo día Domingo 5 de noviembre En hora de la mañana Y esperemos que los muchachos Sigan por la senda De los triunfos Como lo vienen haciendo Hasta ahora Notable Te voy a contar Una cortita Antes de irnos a la pausa El sábado El sábado Fui a jugar un fútbol ¿No? Como todos saben Jugamos en Kenny Universitario Con el Mago Diego Perucho Valió la plata la entrada Para ver al Mago Valió la plata la entrada Está Sombrero Caño Era una cosa Parecía que tenías 15 años Cuando le tengo que pegarle Pego, ¿eh? Vos sabes bien Cuando le tengo que pegarle Pego Valió la plata Valió la plata ver jugar al Mago Empatamos 0 a 0 ¿Qué va a ser? Bueno, pero Vosotros hay que administrarse No, no, no Impresionante 15 años tenía 15 años Impresionante La verdad te felicito, Mago Gracias Valió la plata la entrada Y yo como ven de rasgar el lomo Yo le voy a rasgar la espalda Los dos mano a mano Que atajó mi amigo Por eso salimos 0 a 0 0 a 0 Dicen que el 0 a 0 Dicen que el 0 a 0 es el resultado Perfecto Si no, no, no Damos para adelante El mejor partido es el 0 a 0 No sé, no El mejor partido es el 1 a 0 Que yo quiero ganar Pero el otro equipo se equivoco Una vez 1 a 0 Sí, sí Dame mensajes antes de irnos a la pausa Bueno, el domingo fui Perdón El domingo fui al complejo a ver el femenino Y pasé una muy linda tarde en familia Los resultados no nos favorecieron Pero no vi a un solo directivo Acompañando a las chiquilinas Después para la foto están todos Darcenero preocupado No, el señor Forn no fue Es directivo, ¿no? De la minoría Pero es directivo Estaba bueno Muchachos, felicitaciones Ustedes no tienen ni idea De lo mucho que están haciendo Por los hinchas y socios de Arseneros Sigan adelante Que la recompensa Está a la vuelta de la esquina Paco Paco, ¿qué pasa? Ojalá Que nos pasamos para el otro lado Hoy le hicimos laburar a Ricardo De una manera, ¿eh? Regalále una bolsa cacheta Regalále una bolsa cacheta Un aplauso Y muchas felicitaciones Para el fútbol femenino Dan todo sin pedir Ni recibir nada Por parte del club ¿Verdad que? No está De la chiquilina Y bueno Y vamos arriba Ahora el fin de semana Y con ese mensaje Nos vamos a la pausa Pero con Fotocopia33 Fotocopia33 ¿Dónde queda? En la calle 33 Al 1361 O al 1363 El teléfono El contacto De Fotocopia33 Es 2916 1354 Tarjetas personales En blanco y negro Doble FA Cartunina 3306 Decirlo acá A mí me encanta La gruesa Yo me voy a... Mirá Ahora el 28 de diciembre Las tarjetas van a ser todas No, voy a pedir Voy a ir a 33 La calle 33 Voy a ir ahí Voy a pedir todo un lote Por mayor De cartunina 3306 No pidas bien gruesa Porque saque No, pero que sea bien gruesa Porque... Claro Porque tiene que ser bien gruesa Puntas redondeadas Laminado mate Lo dijo acá Se sacó las ganas de decirlo Porque él siempre lo dice En la voz arcedera Estamos hablando de tarjetas Hablás con el amigo Horacio Fava Gran colaborador del fútbol femenino Un fenómeno Y tenés el... El shopping De la fotocopia Nos vamos a la pausa De este tercer bloque Nos metemos en el último de lleno Con lo que va a ser River Sudamerican El Saroldi Y bueno Y algún mensaje Que haya quedado En el tintero Nos vamos a la pausa De este tercer bloque Esto es River TV El programa oficial Del hincha de Arsenio Ahora el agua se llama Crystal Water Nueva generación De dispensadores Sin botellón 24 horas De agua fría o caliente Sin necesidad De depender De reparto O almacenamiento De botellones Por consultas 902 55 18 O 099 64 03 92 ¿Sabías que la república Ha cambiado? Es el diario Que le gustaría A mi papá Pero enterarse De lo que pasa En el libro guay Él dice Que ahora el diario Ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias En su justa medida Además Una informe Se da la revista Semólica Re bonita Eso sí Los martes Son mis días favoritos Porque nunca me pierdo Chaluná La misma revista Caligán El jugado De chiquitos Pero mucho más moderno Uruguay Está cada vez más lindo La república también En estos 25 años Nos pasó de todo Perdimos con los mosquitos Pero le ganamos A las polillas Empezamos nuevas etapas Y terminamos otras No siempre se puede ganar Acompañamos a los cebollistas Mabeamos Cuidamos el tapizado De la máquina La peleamos Chapoteamos Chusmeamos Y chiveamos De lo lindo Despedimos el verano Y bienvenimos el invierno Reciclamos Estuvimos en las buenas Y en las que está Ni idea Cómo se le dice a esto Pero también lo hicimos juntos ¿Y te acordás Cuando nos juntamos Para ayudar? Fuimos paraguas Macetas Superhéroes Y le hicimos lugar A los recuerdos Que vale la pena Aguardar Hicimos un montón De cosas juntos Y lo mejor Siempre está por pasar Peluquería y el circo Desde la primera peladita Años de prestigio nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección de Mario Intercoafer Siempre con las últimas tendencias De la moda internacional San José San José 1059 Esquina Río Negro Teléfono 2-901-3939 Teléfono 2-901-3939 A mí una vez Un circo Último bloque de River TV El programa oficial de Lincha de Arsenero Repetimos que la información que tenés acá Que nosotros te damos O que damos también en la voz de Arsenero La encontrás en www.cqv1967.com La información completísima La única y más completa página web De Lincha de Arsenero No es oficial Es del Movimiento 23 de Septiembre Actualizada día a día Con fotos del femenino Fotos de juveniles Fotos del primero Todo lo tenés ahí www.cqv1967.com Este bloque Este último bloque Es presentado por Si yo te digo pre-castellano 1429 Ciudad Vieja Y se me ocurre Kiosco Cris Ya te digo una cosa Que es una cosa De loco ¿Te vas a decir River? Si, obviamente Pere Catellano Ciudad Vieja Ahí 1429 Kiosco Cris Lo que quieras Lo tenés ahí Regalar tazas Plato Remera Bueno Lo que quieras Lo que quieras ¿Ya hay algo del mudo? Si, hay remera Soy el mudo de salvo Todos somos el mudo Si, si Ahí están las remeras Del mudo de salvo En Facebook Si querés Voy a hacer los bóxer 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 Pero con la carita Trabajo adelante Si Bueno Está Es el programa De 8 a 9 Si fuera Si fuera versión nocturna La carita adelante Me impresionaría ¿Puedes poner una carita adelante? No se presionaría Yo creo que tiene el símbolo de Batman adelante Muy bien Y la carita La carita Pero no atrás En una laera Claro Y en la otra el micrófono No 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 Bueno Bueno Este bueno Kiosco Cris En Facebook En Facebook Cristina Ventas Entrás ahí Tenés todo lo material Todo el material que tiene el kiosco Lo tenés ahí Kiosco Cris En Facebook Cristina Ventas Y es en Pérez Castellano 1429 Ciudad Vieja Gonza Dame algún mensaje Te has llegado Bueno Quedan algunos Pero voy a seleccionar Un poco Dos Voy a mandar a hacer carteles Eh Sí El panadero El panadero 366 Dice Que hicieron uno atrás de cada arco Se nos fue tú Voy a mandar a hacer dos carteles Para poner el cobrón ¿Me pueden pasar las medidas? Y bueno ¿Las medidas de qué? Las medidas de los arcos Porque quiere hacer ¿Las medidas de los arcos? Sí ¿Cuántos mide los arcos? Atrás del arco De desarmar ¿Cuántos mide los arcos, Mago? Vos que tenés Tienes la medida ahí Impresionante Oh Qué desarmad Sí, sí, lo sabéis ¿Cuántos mide los arcos? Había gustado 732 por 244 Ahí tenés Bueno No sé Dirigite al complejo Y hablás con el Yo sabía que me acuerdo La publicidad ¿Te ves cuando me lleviste a ser los campeones en el 90? Los jugadores Vos que sos de esa Se acordaban del cartel de tarjeta de crédito Para pegarme Sin mirar el arco Miraban el colorcito de la letra Y ahí iba siempre contra el palo Es importantísimo Esos detalles ¿Vos? ¿No la tenías eso? ¿Vos? ¿Jugaba Diego Tito? ¿Jugaba? Sí, sí, sí Decían que claro Practicaban Tenía la tarjeta de crédito azul Entonces, claro Vos pateando Ya no mirás ni el arco Se nos fue a octubre Sí Se nos fue a octubre Sí Es una cosa Bueno, muchachos ¿Tenés un más? Hay otro Sí, sí, sí Hay una inquietud Bueno, inquietud no En realidad es una Acervación ¿Cómo se? Como que está En River siempre son los mismos dirigentes que gobiernan ¿No? Hace 30 años o más Sin dejar entrar gente joven y con ideas renovadas ¿Qué es lo que los ata? Celular 519 Buena pregunta Bueno, pero eso se arregla siempre Buena pregunta ¿Algo? ¿Cada dos años? ¿Por algo? Vos no estás No estás tanto tiempo en algún lado Yo no creo que sea por amor al club Porque la verdad que no le he visto nada lindo Que digas ¡Pah! Vamos arriba Y no, no, no Y si el Mesías que pone plata La verdad que no pone plata para ser el campeón Porque hace 30 años que está metiendo Y de Chiripa fuimos a Libertadores Que la verdad cumplió uno de mis sueños ¿No? Como a veces hablamos con Hugo Verlo en una copa y verlo campeón Me falta verlo campeón Pero ya que metés, metés para Jugatela si tanto querés al club Y vamos a dar una vuelta Una Una sola Tema complicado que podemos hacer 10 programados Porque si lo querés No podés hacer las cosas tan mal Como las hacés Ni siquiera de River No es de River Bueno, está Es negocio Negocio Yo pensé que por qué ¿A qué iba yo? ¿A qué iba? Me perdí Ah River Sudamérica Sí, yo creo que te hablamos Vamos a redondear el tema De lo que va a venir el sábado Yo creo que es un partido Complicadísimo Pero Por cómo viene River Y por lo que busca Sudamérica Es un partido que River En los primeros 20 minutos Lo remata Y Sudamérica va a tener que salir a buscar ¿Cómo lo ves? ¿En Sudamérica? No, Sudamérica Es lo que yo te digo siempre No va a salir a cambiar golpe por golpe Todos los equipos que vieron ustedes Con Bucaragol Va último Todos los equipos que vienen al Saroldi No es al Saroldi Es el Bernabéu para ellos Entonces cuando venga a Sudamérica A jugar al Saroldi Va a querer jugar Y ahí es donde River se tiene que imponer Uno a uno Uno a uno dice Ricardo Ahí es donde River se tiene que imponer Para mí los primeros 15 a 20 minutos Son importantísimos Para ver Hasta los mismos jugadores Para verse cómo están ellos Porque acordate que Mirá que no es lo mismo Entrenar Partido ambitoso Bueno, pero hemos hablado Con varios jugadores Hemos hablado con el profe Y la intensidad no ha bajado Sí, pero no es lo mismo Sí, estaba de acuerdo Que no es lo mismo Lo que vos quieras No es lo mismo Pero no es lo mismo Entrenar sin tener Esa zanahoria del fin de semana Que decís vos El sábado juega El sábado juega Y capaz que el viernes Te decían juega en el martes Porque está atrasadísimo Está bravísimo Ahora cambia Esta semana Fue otra semana ¿Quién es el técnico de Sudamérica? Cambiaron tantas veces Que no sé si estoy No saben No saben No saben ¿No estaban argentinos? Sí, pero lo sacaron también ¿Quién lo sacaron también? El que estaba suspendido El golero no es el hijo de Julio Fuente ¿No es Fuentes? No, no sé No sé Sinceramente Yo de los tres que estaba abajo De los tres Pablo Fuente El hijo de Pablo Fuente Sí Ah, entonces Pablo Fuente No dije nada No dije nada Y Gonza Me interesa tu opinión Sobre el partido de River y Sudamérica No hay un antecedente cercano O sea, hace un mes Que no se juega el fútbol O sea, tendría que ser Favorito de River Por la tabla Pero a mí Para mí los partidos Hay que jugarlo Vos podés jugar contra el último Se te cierra Empatás Y yo ya si empatando Con Sudamérica me caliento Yo tiene Tiene y debería ganar River Debería y tiene que ganar River Pero hay que jugarlo O sea Yo creo que después del 1-0 Si arranca ganando River Ya es otro partido Pero hay que hacer ese gol O sea, si jugamos al Supermatch Ustedes no le apuestan No, yo apuesto que gana River Ah, bueno Me están diciendo que ojo Que es Sudamérica Yo creo que No, ojo no Ofensivamente no O sea, a mí me da miedo Esos cuadros A ver, River pierde campeonatos Por perder contra estos cuadros No Yo estoy podrido De ganar la Peñarola Nacional Y perder contra el Tanque Silley O sea, ahí Si vos le ganás A los 14 equipos Lástima, este tema Lo terminamos hoy justo Pero en la radio Lo hemos hablado varias veces Si vos le ganás A los 14 equipos chicos Aunque pierdas 5-0 Contra los dos grandes Sos campeón uruguayo Ya está Me retiro con eso Hay que ser medido Hay que ser equilibrado A mí no entendía Nosotras hace 15 días Estuvimos a esto Si De bajar al defensor De visitante Tuvimos la posibilidad De un penal De liquidarlo Lamentablemente Ya lo hemos hablado El tema pasado Se perdió el partido Se perdió Ahí Se perdió ahí No se perdió Se perdió mal No, se perdió ahí La última pelota Entonces estamos hablando Que River Le jugó de igual a igual Al mejor equipo Eso mismo River no juega mejor Contra los equipos Que proponen Que contra estos Que se cierran Y porque River También propone ¿Vos te acordás Del Liverpool Primera fecha Cuando llegamos a la cancha Vimos el cuadro de Liverpool Y dijimos Pa, opa Y ganamos contra 0 De contragolpe Porque mirá que Liverpool Hasta el 2-0 De River Estábamos ahí Hasta hicimos el cambio Que entró de Ibarone Porque se echaban a William O sea Estos cuadros Para River Se les complica Porque no le podemos entrar No le podemos entrar Pero está Para mí gana River Yo para mí también Yo no lo pongo en tela de juicio Del resultado No lo pongo en tela de juicio Yo creo que Yo Si opina con el corazón Gana River Si opina con la realidad Quiero ver los primeros 15 minutos Si opina con la realidad Tiene que tener la tabla de la mano Y ver que es Sudamérica último Y River acá Y que tiene 77 goles en contra Si opina con la realidad Si, bueno Si vamos a los números fríos Si opina con la realidad El domingo El Girona Le gano a Real Madrid Las comparaciones Son odiosas Al revés Es imposible Que el Girona Le gane a Real Madrid Imposible Le gano Y lo que pasó el martes Lo que pasó el martes 40 millones de euros Uno 600 millones de euros El otro Le gano el Girona Y lo que pasó el martes Perucho Pagaba como 180 dólares En el superman Y lo del martes Perucho Lo del martes Lo del martes pasado Esto de Viene a ser 4 goles Lo del bar También Si, bueno Peladiza ¿Qué querías decir vos del bar? No Que no venga el fútbol uruguayo Le saca la esencia Si el bar viene al fútbol uruguayo Ustedes saben que yo jamás hablo Por hablar locura Si el bar viene al fútbol uruguayo Se termina Peñarol y Nacional Se ríe Ah, obvio Peñarol y Nacional Se termina No, pero justo cuando van a pedir el bar No, se cortó la luz Se cortó la luz Se cortó la luz Porque hay que decir Yo felicito No hay Ojalá De haber alguna dicha A Lanú Que no se esté mirando Yo felicito A Lanú Pero oiga Si no estaba esto No lo cobró el tío Pasaba lo mismo que pasó Hace ¿Cómo se llama el que dice el penal? Alejandro Silva Manantial Ah, el penal de Alejandro Silva Ah, mataste un beso A ese penal que el juez no lo ve Alejandro Silva Que no le está mirando Alejandro Informa Pero oigo ¿Cómo lo tiró? Yo quiero ver a Peñarol y Nacional Si el juez Cada vez que pasa algo Tiene que hacer así Bueno, le paran acá a 5 minutos Tati No sé si juez Le paran acá a 5 minutos ¿Y cuánto dura? Y Polento cuánto dura Porque viene pegando Peñar Pero el bar resistiría En pocas canchas En algunas canchas No en todas Y el tema que hay Yo qué sé En algunas canchas No en todas Pero hay muchos bares Pero congelar Si vos por ejemplo Nosotros tuviéramos el bar Peñar famoso Peñarol River La rionda Que el penal a Henry Jiménez Lo cobraba Sí ¿Es Henry Jiménez o por Reta Vizcaya? No, a Henry Jiménez Para mí fue a Henry Jiménez Se comió un empujón Después la sec Otro penal Ah, sí, de verdad Si no me equivoco A Robert Flores A Robert Flores En Amsterdam En Amsterdam Otro más Ahí hubiera hecho así La rionda La Amsterdam es así Rompe en todo detalle Y el bar se va a pagar El bar sabe qué Acaba de existir El bar con Belarga Sí, también Señores Maderarte del Sur Maderarte del Sur Una belleza Se nos termina el programa Y con él Nos vamos con Maderarte del Sur Maderarte del Sur Acarícela de Salvo Esto es divino Acarícela Una caricia La madera Con el escudo La river Este es el de river El escudo Esto es de river El escudo Hablen con Maderarte del Sur Para cambiarte la sede El muchacho que hace este escudo Es hincha de river Es hincha de river Sí El amigo Gonzalo Volantel Así que un abrazo grande para él Antes de irnos Tengo acá Todos por el Loco Contreras Todos por el Loco Contreras Partido de fútbol Leyendas de Cerro Y leyendas de De river Velada de boxeo A cargo de Marner Herrera Partido de fútbol Leyendas de Cerro Contra amigos del Loco Contreras Show musical También Lescano Y Los Fatales Estadio Luis Trocoli Sábado 18 De noviembre A las 15 horas Bono colaboración Se nos merece 100 pesitos Nada Hay que ir El Loco Contreras Así que River TV va a estar ese día Ojalá Podríamos Podríamos Al ser River Las estrellas de River Me imagino que va a jugar el domingo Podríamos Podríamos ¿Te invito? ¿Cómo no? Vamos Vamos pelucho La despedida ¿Te sentiste bien? Espectacular Cómodo Porque no venís nunca más Como en casa Como en casa La verdad que Gracias Se pasó de vida Un saludito que tenga para mandar En la despedida En mi casa Siempre lo ven en el programa Así que no Les mando saludos Pero siempre lo ven Siempre Yo llego del trabajo Y ya miro Y mi padre y mi madre Están mirando el programa Así que mis hermanos Notable Así que saludo a toda la gente Tenemos al nene acá Lo trajimos hoy Podés venir cuando quieras Sos parte de todo esto Sos parte de todo esto A veces viste los horarios Tengo muchos eventos Bueno Sos parte de todo esto Yo puedo mandar dos saluditos cortitos Sí señor Uno para Marita La abuela de Florencia Mi abuela también La bisabuela de Renzo Que cumplió año Que grande Sos parte de la cuenta Los nietos que tienen Los mil nietos que tienen 28 nietos 9 nietos Y van a seguir viniendo Van a seguir viniendo Van a seguir viniendo Porque hay 26 nietos Flora Teléfono para Florencia No Que teléfono Jaca al Renzo Un saludo a Rando Marita Y otro saludo Para una persona Que me paró en la calle El flaco Uber Mirá Flaco Uber Jugaba de 8 En el Liverpool De los 70 Flaco Uber Uber Un beso grande El Uber de Juan Cruz Arreda Para que lo sepan todos Que nos mira siempre En River TV Un beso grande Bueno Un beso grande Yo tengo un saludo también Viste que nunca tengo Yo un saludo Pero hoy Tengo Y con esto de Loco Contreras Este Lo hago extensivo A Luis Torenan Serrense de corazón Pero Le gusta mucho el River Play Gran amigo Era gran amigo De mi hermano Este Y familiar también Por supuesto Así que Al serrense Luis Torena Que le debo un camperón Te debo un camperón Luis En cualquier momento va a llegar A Ricardo también Yo debo Debo por todos lados Este Pero un abrazo grande Que siempre nos ve Luis Torena Y para toda su familia Para Antonia Bueno Anita la hija Así que Billy también Un saludo Para todos ellos Y en especial Para la historia Día complicado Hoy Porque todos sabemos La fecha de hoy Es el día De los difuntos Todos los llevamos En el recuerdo En la mente En el corazón Todos los días Así que El recuerdo Para mi hermano Para mi abuelo Tito Grandes Arseneros Que nos iluminan Desde allá arriba Así que Me quería despedir Con eso Nada más Muchachos Se nos fue el programa Nos reencontramos El sábado En el Saroldi Con la voz Arseneros Con el corazón En la mano Con los relatos De Gonzalo De Salvo Con Hugo Damián Regalado Damián Regalado Hugo Y toda la banda Atrás Como siempre decimos Los que están atrás Un equipazo Un equipazo Y un abrazo grande Para Adam Salecovich Esto fue River TV El programa oficial Del hincha de Arseneros Siempre estuvimos Las malas Las buenas Ya empezaron a venir Por supuesto Un abrazo grande